¡Suscríbete! 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 Él es miembro de la dirección nacional de la Tienda del Partido del Trabajo. También es miembro de la dirección estatal del Partido del Trabajo. Aquí llegamos nosotros, un grupo que recibimos aquí en Valle de Chalco. Querimos aportar a la candidatura del compañero Razo de Montalvo todo el pequeño gran esfuerzo que tenemos en nuestra estructura. Por eso tomamos la determinación ahorita de sumarnos a este proyecto que realmente todavía sigue siendo de izquierda. No vamos a cambiar nuestro camino de izquierda, pero sí vamos a buscar los mecanismos con los candidatos para que todo sea favorable para nuestro Valle de Chalco. Recibamos el mensaje de nuestro candidato a la dictadura federal, el arquitecto Ramón Montalvo. ¡Montalvo! 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 Gracias, amigas y amigos. El día de hoy es un día más en el cual podemos dar muestra de lo que es el ejercicio de la política, el ejercicio del diálogo y la búsqueda de las coincidencias y el bienestar con hoy. Hoy tenemos el gusto y el placer de recibir en esta casa de ver a nuestros compañeros del Valle, quienes han manifestado en todo momento y que agradezco muchísimo la confianza de esta decisión que han tomado, porque bueno, al igual que nosotros, no coincidimos en algunos actuares y pensares de algunos sectores políticos del Valle, el tema de las imposiciones, el tema de aislar a ciertos sectores de la política, yo creo que debe haber un respeto. El día de hoy, aplaudo esta decisión que han tomado, creo yo que el Frente por México o por México al Frente se viene consolidando más aún en Valle de Chalco. Yo, al igual que el día de ayer, hicimos patente el reconocimiento y el agradecimiento a esta suma de esfuerzos, hoy en día, de igual manera, lo manifiesto a mis amigos del Partido de entrada. Bienvenidos a este proyecto. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!